Amigos, ¿cómo están? Esto se llama Combo News, con lo mejor de películas y de series, así es. Las noticias más importantes que se han dado a conocer en los últimos días. Arrancamos, Combo News. Oigan, y recuerda, todavía estamos grabando algunas entrevistas por acá, en el programa de Nos Cayó la Noche. Y quiero invitarte, como siempre, ya sabes que es gratis. Si vives en California o pasas por acá, ahí está la dirección. Si ustedes quieren ser parte de esta grabación, ir al foro en vivo, obviamente es totalmente gratis. Yo te invito así, te presentas y dices, Alex me invitó, déjeme pasar, por favor. Ahí te lo dejo, nos vemos hasta el próximo jueves en esa dirección. Oigan, pues con la noticia que Sonic le fue increíble en taquilla. Así es, después de todo el hate que le metieron y todas las bajas expectativas que había sobre la película. La película hoy por hoy se convirtió en la cinta más exitosa de una historia basada en videojuegos en el cine. Hizo toda esta lana en Estados Unidos y toda esta lana en el mundo entero. Y hoy por hoy, a pesar de que tiene unos cuantos días de estrenada, puede decirse que es un gran éxito y ya valió la pena. Oigan, y desde el set de filmaciones de diferentes películas, por ejemplo, nos llegó esto de Matrix 4. Así es, se está filmando. Las directoras, las Wachowski, están muy contentas de tener la oportunidad de hacer nuevas cosas con estos personajes. En una época donde los conceptos han cambiado, se han adaptado, etcétera, etcétera. Matrix 4 se va a estrenar próximamente. Y ahí está Trinity y Neo, seguramente deben de hacer unos dobles de acción. Haciendo unas acrobacios súper locas y pues como siempre alguien los paparazea. Y hablando de paparazear a gente, también me llegó un clipsito de Suicide Squad 2. Se ve cañoncísima la escena. Ahí vemos a varios, ya como grupo de antihéroes y enfrentando la amenaza mientras todo mundo corre despavorido. Es parte de lo que se está filmando actualmente en el mundo. ¿Cuál de todas estas es la que más estás esperando? Oigan, el director de The Batman reveló este videíto. Sí, así es. El primer vistazo de Robert Pattinson como Batman. El hombre murciélago está presente y hubo todo tipo de críticas, hubo todo tipo de opiniones sobre el aspecto que nos mostraron en ese pequeño video. Creo que, bueno, no nos dice mucho y a la vez sí tiene algunos detalles en el pecho, un poco de detalles en la máscara. Muchos compararon esa máscara, esa capucha como la que usa Daredevil. Otros lo han criticado muchísimo por su aspecto súper flaco. El punto es que este va a ser Batman, muchachos. Vayan acostumbrándose. Y todavía faltan muchas cosas. O sea, eso es apenas como un teasercito. Seguramente nos va a sorprender todavía más cuando lo veamos en vivo y a todo color. O sea, ya en acción. Y ya sin efectitos así como infrarrojos. Pero el punto es que ya se va a cenar esta película. Donde ya tiene muchos actores confirmados también como parte del elenco. Les hago un recuento. Soy Kravitz va a ser Gatubela. Jeffrey Wright va a ser el comisionado Gordon. Andy Serkis va a ser Alfred. Colin Farrell va a ser el pingüino. Pingüino, sí muchachos, es el pingüino. Se quedó en el camino todos los demás. Colin Farrell va a ser el bueno. Queremos uno gordito y nos salió con este, pero bueno. Paul Dana, este sí, este increíble va a ser el acertijo. Y hay una gran fanaticada pidiendo a William Dafoe como parte del elenco de esta película. Y adivinen para qué personaje lo quieren. Para ser el Joker. ¿Otro Joker? Ya güey, no. O sea, obviamente es bien difícil que el Joker de Jared Leto o el Joker de Joaquin Phoenix pueda vivir en esta historia. Pero no sé, no sé, está muy manoseado ya el Joker. O sea, yo no estoy tan de acuerdo. Me encantaría que encontraran una forma en el que a través del Flashpoint de Flash pudieran juntar los universos. Yo sé que está en japonés o en surcoreano, como lo quieran ver. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Estoy mal? O sea, ustedes, ¿qué es lo que les gustaría? Señoras y señores, Mark Hamill tiene nuevo trabajo. Él será Skeletor en Masters of the Universe. Así es, en He-Man. Pero no se emocionen tanto, o sea, o no se enojen tanto. No sé cómo estén tomando esa noticia. Porque no les estoy hablando de He-Man y los amos del universo en la película que se supone que está produciendo secretamente alguien en el mundo. Sino una serie animada a través de Netflix. Así es, ya lo habían hecho a través de Shira. Shira, me parece, si no mal recuerdo, si mi memoria de Generación X no me falla, Shira es la prima de He-Man, del Príncipe Adam. Específicamente del Príncipe Adam y ya había hecho esta adaptación de Netflix en una serie animada. Y ahora le toca a He-Man, una de las voces confirmadas para ser el maloso, el villano de esta serie. Es Mark Hamill, Skeletor. Dentro de los héroes de la revolución que tenemos en México se encuentra Pancho Villa. Pancho Villa, pues ha sido una figura muy recurrente en el cine. Es una figura histórica, obviamente existió. Y dicen que fue un tipo muy polémico, muy carismático, muy mujeriego, muy ideológico. Que pasó de ser bandido a ser un héroe nacional. Ha aparecido en más o menos como en 35 filmes, ya sea como personaje secundario o como personaje principal. El punto es que la noticia es que le van a hacer una serie biográfica. Así es que va a abarcar desde su adolescencia hasta que se convirtió en el mito que es hoy en día. Al parecer van a ser unas 10 horas de historia donde veremos a Pancho Villa en todo su esplendor, con todo su claro oscuro. Y producida por los mismos cuates que se han aventado series biográficas como la de Selena, como la de Juan Gabriel, como la de Luis Miguel, etc. Una de las cosas más bellas de las redes sociales es lo íntimo que puede llegar a ser. Y los momentos que pueden compartir en el mundo cinematográfico también los directores, los actores, etc. Cosas que antes nunca nos enterábamos o que quedaban ahí en un archivo medio oculto. Es el caso de Todd Phillips, el director del Joker. Nos compartió estas fotografías del último día de filmación de la película donde aparece Todd Phillips y donde aparece obviamente Joaquin Phoenix haciendo algunas de las escenas ya en el manicomio. Y la neta es que están bien chidas, son emotivas, son desgarradoras también. Y parte de la camaradería que se vivió en el set del Joker. Como la ven muchachos, sigue el rumor muy fuerte acerca de la probable secuela. Pero nada es seguro todavía. Oigan, ¿admiren quién va a dar una conferencia? Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Podrían llegar a un auditorio nacional y varias fechas como Luis Miguel. Pero no va a ser ahí, va a ser en el Telmex de Guadalajara. Y parece ser que hasta ahorita nada más hay una fecha. Seguramente se va a tener que abrir varias porque la demanda va a ser brutal. Es una conferencia que van a dar al mismo tiempo Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Se va a llamar Monstruos Silenciosos, Narrativas para un Siglo Perturbador. El director de Gravity y el director de La Forma del Agua estarán presentes ahí en Guadalajara. Ahí está la fecha en que se va a realizar. Los precios oscilan entre los 230 pesos, los 350 baros. Se pueden conseguir los boletos a través de los puntos de venta de Ticketmaster de Guadalajara. Pero va a ser medio difícil que otras personas que seguramente van a intentar estar ahí, estar presentes, puedan obtener boletos. El punto es que ya salieron a la venta, si no mal recuerdo. Ahora veremos quién de ustedes será el ganón para que estén presentes en esta conferencia. Quien no obtiene el lugar, haremos lo posible para estar. Y si no, pues ahí nos platican qué tal se puso. Una película a la cual no le auguraban muchísimo éxito era Aladdin. Y adivinen qué muchachos, ya obtuvo su secuela. Le fue muy bien a la película live action de Aladdin. Y ahora se ha confirmado que ya viene la segunda parte. Una buena marca porque no es tan común, por lo menos en esta nueva era, que las películas adaptadas en live action de los tiempos actuales de Disney tengan segunda parte. Pero Aladdin ya lo logró. Próximamente estará en cines. Oigan, pues hay una nota ahí que no sé si es como rumor, como publicidad, movimiento publicitario, algo así. El punto es que Club de Cuervos otra vez se reactiva la posibilidad para que se convierta en un equipo real. Club de Cuervos saben que es una serie de Netflix que tuvo varias temporadas, que fue muy exitoso. Es una serie mexicana. Y resulta que al parecer quieren formar el club en la vida real y podría jugar en la Liga MX. O sea, en la primera división nacional del fútbol mexicano. Se supone que esto podría concretarse para la mitad del 2020, o sea, para cuando empiece el próximo torneo. Y el equipo podría estar asentado en Mazatlán. No sabemos si esto es real o no, porque muchas veces suele ser un movimiento publicitario para que sirva de plataforma y de trampolín para las nuevas series, las nuevas temporadas. Sin embargo, también los Alarraki ya habían dicho que estaba muy difícil, que hicieran una nueva temporada porque ya la tenían presupuestada para que se terminara ahí. Además, obviamente, los protagonistas, gran parte del éxito que tuvo esta serie fue por las actuaciones de Luis Gerardo Méndez y Mariana Treviño. Que ambos seguramente tienen un chingo de chamba, muchos proyectos nuevos. Luis Gerardo sé que está metido con todo en Hollywood y está como un poco difícil que se regrese a hacer una serie en este momento de su carrera, por lo menos. El punto es que la fanaticada de los cuervos podría regresar, pero ahora, más fuerte que nunca, en la vida real. Cuervos, cuervos, ¡ah! Oigan, pues la historia de Sony con Marvel continúa, así es, está confirmada una nueva película para el 2021. Y será un nuevo spin-off, así es. No sabemos si estará conectada con los multiversos del Doctor Strange, pero el punto es que está confirmada. Muchos han apostado porque sean los seis siniestros que tienen pendiente una película con el cine y con la fanaticada. Otros dicen que puede ser Kraven el cazador, otros que dicen que a lo mejor es Black Cat. El punto es que va a haber una nueva película que no sabemos si va a estar conectada. No sabemos absolutamente nada más que va a haber una nueva película de Sony con Marvel en el universo Arácnido, este octubre del 2021. Y en ese mismo tenor, en el universo Arácnido, también se está filmando Venom 2. Y ahí sale la primera imagen de el que se convertirá en Carnage en algún momento. Kratos Cassidy, interpretado por el gran, gran Woody Harrelson. Me encanta este actor y lo que puede hacer como loquito, como desquiciado, como pinche asesino con toda la matanza que puede hacer a través de Carnage. Me motiva muchísimo porque, bueno, eso va a aparecer en la nueva película de Venom 2. Ya es toda una realidad, ahí está la fecha de estreno. Oigan, Rapunzel también es uno de los personajes más queridos de Disney y se está trabajando un live action. Así es, esta es la próxima película que quieren hacer Disney en vida real. Ustedes aquí pondrían de Rapunzel. Atención fanáticos del planeta de los simios, va a haber una nueva película en el 2022. La buena sí es que van a tener más acerca de esta saga, de esta franquicia. Y no sé si sea mala para ustedes o buena, no sé. El punto es que no va a ser continuación de las historias que hemos visto en los últimos años. No, va a ser un reboot. O sea, van a volver a comenzar toda la historia. No sé si ha pasado suficiente tiempo como para que se nos quite de la memoria esta historia y tengamos la oportunidad de procesar que empieza otra vez todo. A mí no me encanta la noticia como tal. Me hubiera gustado que siguiera la historia, aunque ya también a este punto ya es un poco un desmadre. El punto es que habrá una nueva película con nuevos actores y nueva historia y nuevo todo. Oigan, qué locura con la película de Parásitos que fue la gran ganadora en esta última entrega del Oscar. Oscar fue la que obtuvo los principales premios y además de eso, obviamente, pues todo tiene una cosa comercial. Estos premios no se hacen nada más como porque sí, nada más como para reconocer, sino para que se empiece a cotizar mejor cada actor y cada director y cada cuate que premian en este lugar. También se hace para que en taquilla responda muy bien y por eso, por ejemplo, en México se esperan mucho tiempo para estrenar las películas nominadas al Oscar hasta enero, como para que tengan un buen madrazo. Y justamente en Estados Unidos también se hace un reestreno. El punto es que Parásitos le está rompiendo con todo. Había hecho una cantidad, no sé, unos 30 millones de dólares y después de que la premiaron por todas partes, hizo una tercera parte más. Ya cuando la iban a sacar de cartelera, hizo unos 10 millones de dólares más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Realmente vale la pena esta película? ¿Sí valen todos los premios que ganó? ¿Ya la viste? ¿Te vas a lanzar a checarla? Parásitos. Y está otra vez en cines. Oigan, y tan exitosa está esta película que, bueno, ya se estaba confirmando y ya se escuchaban muchos rumores, pero ahora es 100% un hecho que Parásitos tendrá una serie de televisión producida por HBO. O sea, la misma película, el mismo universo, la misma historia, pero adaptado a un formato televisivo, yo creo que para abarcar más temas y para hacerla un poquito más larga. Ahora va a ir a través de HBO y la protagonista será Tilda Swinton. No es como que ya a todo mundo se le esté acercando a este señor, seguramente eso va a pasar. Estoy hablando de este director coreano. Este cuate obtuvo lo que nunca una película de habla no inglesa había obtenido, cuatro Oscars. Y Tilda Swinton ya había trabajado con él, pero ahora, pues más que nunca, ella será la protagonista de esta serie. ¿Cómo lo ven? Ya están súper bien informados. Y recuerda que tenemos en cartelera estas películas, todas estas están en el cine actualmente, incluida, obviamente, ya lo viste la de Sonic. Y tenemos un especial, un close-up, en donde entrevisté al mismísimo Jim Carrey. Esto es parte de lo que me dijo. Muchas gracias, señor, por ser en este tipo de película, porque queremos ver a ti en estos proyectos que tienen nuevas generaciones que vienen a los películas. ¿Cómo te sentiste en este tipo de película? Me sentí que necesitamos tener un poco divertido. ¿Sabes lo que digo? Necesitamos tener un poco divertido. Necesitamos romper. Ya está disponible el video, ya está disponible la película. Si ya la viste, por favor, dinos qué es lo que opinas. También te preparamos un lo bueno, lo malo y lo raro con la película de Verse of Ray y la película de Sonic para que tampoco te lo pierdas aquí en Combo. Y estas son las películas que se estrenarán este próximo viernes para que vayas haciendo tu agenda y tu cita romántica o con tus cuates o de Azalapa, no importa. Para que vayas al cine, una de ellas es Un Llamado Salvaje. El mismísimo Harrison Ford de persona se lanzó a Mexico City y platicó nuestro amigo Pae, el Paella, con él. Esto es parte de lo que le dijo. ¿Cuál ha cogido tu atención para aceptar este rol? La historia, la lugar de la personaje en la historia. La historia sobre la naturaleza y la conexión entre la naturaleza y la naturaleza. Es algo que estoy interesado en. Si quieres ver el close-up completo, ya está también disponible aquí en Esto es Combo. Oigan, tengan para que se entretengan también, arma tu videoteca. Como siempre, te damos un nuevo elemento para tu colección de películas y nos llegó a las manos abominable. Una película con bastante corazón, con muy buena animación. Hicimos inclusive un close-up. Nuestro amigo Shusha Don platicó con Memo Aponte y con Karen Polinesia, que son las voces estelares en el doblaje. Tenemos, híjole, a este personaje que de verdad que hasta yo lo vi y dije, es Memo. ¿Es Memo? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo te veo con todo blanco. No me va a hacer peinado. A ver, la mirada, ¿cómo es la mirada? Sí, sí, sí. ¿La mirada? Míralo. Está chido, este, un personaje. La primera película que ha quedado con DreamWorks, este, eso está bien chido. Un gran estilo de animación, creo que este, siempre se aprende. Este personaje fue diferente, me gustó mucho hacerlo. Y bueno, compartir crédito con grandes, este, ¿qué te digo, amigo? Un, 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 una, una joyita más a la corona que, este, siempre me llevo algo, ¿no? De estos proyectos. Y ya salió en Blu-ray y en DVD. Si tú te la quieres ganar, métete al Facebook oficial de Estos Combo y ahí va a salir la trivia durante la semana. Para que la contestes primero con nadie y de forma correcta y te la llevas a tu casa, ¿vale? Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel, pásenla chido. Nos vemos en el cine, síganme en las redes sociales y comparte este video por el mundo. Bye.